Bienvenidos a esta presentación, conclusiones de la semana número 2 de este módulo de introducción a la epidemiología, siempre relacionado a la discusión sobre salud y causalidad en salud. Pues bien, los contenidos a desarrollar veremos algunos conceptos generales sobre el concepto de salud y enfermedad y modelos de causalidad para terminar de cerrar esta discusión. Desarrollada a lo largo de esta semana, veremos sobre los modelos de explicativos de salud y enfermedad y explicaremos a través de un análisis de casos, digamos, las diferencias y similitudes entre cada una de estas aproximaciones teóricas que hemos analizado, factores de riesgo y principalmente determinantes sociales de la salud. Aunque también haremos alguna exploración de esto que llamamos modelo socio-histórico. Preferimos llamarlo así, no modelo de determinación social de la salud para no confundirnos o no generar confusiones con el de determinantes sociales de la salud. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Rotman propone entonces que son dos grandes discusiones o dos grandes ejes de discusión los que generan mayor cantidad de conflictos entre teóricos y filósofos de la salud. Uno, primero, ¿qué es salud y qué entendemos por salud? Y la otra, ¿cómo entender la causa de los problemas de salud? ¿Cómo se genera, cómo se produce y reproduce la salud dentro de las poblaciones o entre individuos? Y el otro elemento importante que estuvimos analizando es esto, la relación entre el marco teórico, la forma de estudio y las intervenciones en salud. Yo creo que en las exposiciones previas pues ha quedado más o menos profundizado. Pues bien, traer al tema de discusión, porque no lo hemos traído. ¿Qué entendemos por salud? ¿Qué es salud? Y vean, muchos de ustedes pues caerán y estarán pensando en el concepto de OMS, ¿no? Que habla de que es un completo estado de bienestar. Pues veamos, en la práctica pues operan muchos tipos de conceptos al unísono. Uno de ellos, por ejemplo, es este, ¿no? Un modelo simplista del que hablamos, ¿no? Que normalmente propone que salud es la ausencia de enfermedad. Y cuando preguntamos, ¿y qué es la enfermedad? Pues la respuesta es las alteraciones a la salud. Pero vean, se genera algo así como una respuesta tipo perrito cosiéndose la cola, ¿no? Se entiende por salud la presencia de enfermedad y por enfermedad la ausencia de salud. Lo que pasa es que este tipo de concepto o este tipo de forma de analizar la salud, pues no nos permite generar mayor cantidad de precisión sobre qué es lo que realmente entendemos por salud. Y cómo trabajar en salud, ¿no? Y normalmente entonces tendríamos a definir de que si queremos trabajar en salud, entonces necesariamente es a través de resolver el problema de las enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque salud es la presencia de una enfermedad. Por tanto, si eliminamos la enfermedad, tenemos salud, ¿no? Este es un tipo de definición, pues, que se ha mantenido mucho tiempo, pero bueno, también hace referencia a una forma de trabajo que está muy arraizada dentro de nuestra sociedad occidental, ¿no? OPS y OMS proponen un modelo, un enfoque teórico diferente y mucho más, digamos, completo, más complejo que el anteriormente analizado, ¿no? Tratan de hacer alguna aproximación a lo que es la definición de salud, hablándonos de un completo estado de bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Porque aún en ausencia de enfermedad diagnosticable, pues, podemos tener sensación de malestar físico, malestar psíquico y bueno, dicen esto entonces, y esto genera, digamos, también una sensación de disfuncionalidad social, ¿no? Entonces, veamos que también esos aspectos de la vida, pues, implican tener salud, ¿no? El problema con esta definición es que es muy compleja. Nadie está habitualmente en un estado completo de bienestar. Y para estar en un completo estado de bienestar, pues, bueno, pues, realmente no tengo la respuesta de decir qué es lo que tenemos que hacer para estar permanentemente en este estado, ¿no? Entonces, hay otros teóricos en el campo de la salud, como por ejemplo Milton Terris, que refieren los siguientes. Bueno, hay distintos grados de salud y de enfermedad. Y la salud tiene dos componentes, habla Milton Terris, ¿no? Un nivel o un componente subjetivo, que es la sensación de bienestar, y otro objetivo, que es la capacidad de funcionamiento. Y de esta manera es posible comprender también las formas complejas que hay de combinación. Personas que tienen y cargan una enfermedad, pero que tienen sensación de bienestar y guardan la capacidad de funcionamiento. Y personas que aparentemente no tienen enfermedad, pero no tienen una sensación de bienestar y tienen limitaciones en la capacidad de funcionamiento. Entonces, no es solamente dosadores, blanco y negro, ¿no? Es un matiz, es realmente una serie de matices de colores entre ambos extremos, ¿no? Otros hablan entonces de que no es un completo estado de bienestar, ¿no? Hablan de un estado de bienestar físico, mental y social. Y que además permite capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de enfermedad o afecciones, ¿no? La interesante entonces es medir este estado de bienestar físico, mental y social en el que vivo, ¿no? ¿Cuáles son los que socialmente se puede, a los que se puede aspirar y en función de eso, pues, trabajar, ¿no? Otros lo complejizan aún más y habrán polos negativos y polos positivos de la salud, ¿no? Donde realmente todo es un estado de salud, ¿no? Hay unos extremos donde hay pérdida de la salud y otros extremos donde hay ganancia de la salud, ¿no? Y lo que permite movernos de un extremo a otro, entonces, son las acciones de atención, rehabilitación y promoción a la salud que se generan como parte de la respuesta social organizada. Entonces, vean que conceptos y enfoques teóricos, pues, tantos como autores. Tantos como autores. Lo interesante aquí es que veamos que cada uno de los modelos teóricos conceptuales sobre qué entendemos por salud, a su vez, se relaciona de forma muy estrecha con una forma de estudiar salud y con una forma de trabajar en salud. Entonces, vengo, a continuación voy a hacer un breve resumen muy escueto, muy burdo sobre diferentes tipos de aproximaciones conceptuales para que ustedes vean cómo definen salud desde estas perspectivas teóricas y cómo estas definiciones se relacionan también con una forma de intervenir en salud. Nuevamente, la intención no es hacer una exploración profunda. Es simplemente que ustedes conozcan y visualicen que hay diferentes formas de trabajar y de entender la salud, de aproximarnos teóricamente y de trabajar en salud. Y esto va a ser muy importante que lo tengan claro para el tercer módulo, que es cuando ustedes tengan que integrar su protocolo de investigación y les pregunten, oye, ¿cuál es tu marco teórico? Es decir, ¿desde cuáles de las formas de entender ese problema de salud que tú estás abordando, de todas las múltiples formas que hay de los conceptos teóricos para su abordaje, cuál vas a utilizar tú? Y esta propuesta de abordaje, además, viene con su maletita de herramientas para estudiarla y para trabajarla. Veamos. Por ejemplo, tenemos el enfoque determinista, que es el enfoque hegemónico o dominante en la actualidad, donde proponen que la salud de las personas está determinada por la influencia de agentes del entorno en el que el individuo se desarrolla. Agentes pueden ser medio ambiente físico, social, económico, agentes infecciosos, entre otros. Por tanto, los estudios se centran en la enfermedad como una expresión del daño en la salud ocurrido por la acción negativa de estos factores determinantes sobre la salud de los individuos. El modelo de factores de riego es una expresión de esta forma de pensamiento. Entonces, las intervenciones se centrarán a la modificación de los factores más fuertemente asociados al desarrollo de los problemas de salud. Y bueno, este modelo es muy potente como modelo explicativo, pero veamos a continuación que no es el único modelo que existe. Entonces, el modelo determinista, entonces, utiliza el modelo de enfoque de riesgo y la propuesta es intervenir sobre los factores de riesgo más fuertemente asociados al daño. Más fuertemente asociados al daño, ¿no? Permanentemente. La cuestión, ¿qué pasó con la parte de prevención aquí? Y factores protectores, ¿no? No hay que olvidar también esa parte. Hay otro elemento que es, otra corriente teórica que es la conceptualización funcionalista. Pero vean qué interesante. Tampoco vamos a profundizar en ello. Nos dicen, la salud de las personas se determina por la capacidad normativa de sus funciones orgánicas para afrontar las necesidades cambiantes de su entorno o de diversos entornos. La pérdida de esta capacidad normativa a los requerimientos del entorno, con la aparición de consecuencias catastróficas para el individuo, identifica la pérdida de salud. Veamos esto a través de un ejemplo. Veamos. ¿Qué nos pasa si... A mí, por ejemplo, habitualmente, tengo que trasladarme de Cuernavaca, que está en determinada altitud, a la ciudad de Efe, ¿no? Pero bueno, hagamos un cambio más drástico. Supongamos que uno de nosotros viene y agarra un boleto de avión y se va el día de mañana a La Paz, Bolivia. A esas altitudes. Una ciudad que está sobre las nubes, básicamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? La primera sensación que vas a tener es la de malestar. Dolor de cabeza, fatiga, náusea, etc. ¿Por qué? Debido a la altitud a la que estás residiendo, digamos, el día de mañana. Una altitud a la que tú no estás habituado y a la cual, digamos, tu cuerpo no ha generado una respuesta de compensación para hacer que seas funcional, digamos, en esa comunidad. Pero bueno, espérate un par de semanas, un mes, y vas a ver, si te haces un hematócrito, que vas a ver como parte de las acciones de buscar nuevamente esa normalidad funcional, tu organismo lo que hizo es producir mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de cuerpos formes en la sangre, sobre todo glóbulos rojos. Y con esto compensar el tema de la altitud y la disponibilidad de oxígeno. Si te das cuenta, este hemoconcentración prácticamente la tienen todas las personas que viven a esas alturas. Entonces, lo que pasa aquí es que tú, tu organismo tiene capacidad de normatividad, es decir, de normalización de tus funciones orgánicas en virtud de las exigencias que genera ese entorno. Si tú pasas ahí tres meses, cuatro meses, y no llegas a hacer hemoconcentración, es decir, no llegas a aumentar tu hematócrito, la sintomatología clínica no desaparece, y desde esta perspectiva de salud yo diría que tú realmente lo que tienes es un problema de salud. ¿Por qué has perdido la capacidad de normalización de tus funciones fisiológicas? Bueno, ese es un ejemplo que creo que es muy fácil de entender. Otra forma de entenderlo, por ejemplo, es una persona, un adulto mayor, con problemas de agudeza visual, pero que en la zona rural donde habitualmente reside y hace labores, pues puede ser totalmente funcional. Agarren a este adulto mayor que vive en zona rural, tiene problemas de agudeza visual, y trasládenlo el día de mañana, y lo dejan suelto en el centro de la Ciudad de México, y le dicen, ahí ves tú cómo te ubicas, pues se vuelve totalmente complicado esta persona, perdiendo los referentes, teniendo problemas audiovisuales, para ver, digamos, las señalizaciones, que tiene problemas de lectoescritura y demás, realmente vean cómo una persona que está integrada al entorno, en un área rural, puede ser completamente disfuncional en un entorno urbano, y con alto nivel de demanda, digamos, de actividades de lectoescritura y de comunicación para poder ser funcional en ese entorno. Entonces, a eso es lo que hablan desde esta corriente teórica como el tema de salud como capacidad de normalización de tus funciones fisiológicas y funcionamiento social. Entonces, ¿en qué se centrarán las intervenciones? Aquí se centran en la recuperación y la conservación de la capacidad normativa. Es decir, desde aquí entonces partimos, de que si tienes una limitación física, esa limitación física no tiene que generar, digamos, una disfunción social ni una disfunción funcional de las personas, ¿no? Y es como comienza toda esta teoría o todo este trabajo de limitación de trabajo sobre el tema de discapacidad o de capacidades diferentes en personas de tercera edad o personas que tienen, digamos, limitaciones funcionales u orgánicas. Entonces, esto es toda una corriente de trabajo donde lo que hacemos es transformar elementos del entorno que propician, digamos, la integración de estas personas portadoras de alguna limitación física o de alguna limitación funcional, ¿no? a adecuamiento de las tablets o de los ordenadores para personas de tercera edad. Entonces, vemos una cantidad, digamos, de estrategia o de acciones que se desarrollan, sobre todo en adultos mayores, para hacerlos, para facilitar, digamos, su desenvolvimiento en el entorno actual. Y parten de esa postura, de esa reflexión, ¿no? Que el problema no es uno y que carga con un problema de salud, sino que el problema que es que el medio, el entorno, el medio ambiente te agrede y te hace disfuncional. Entonces, hay que transformar el entorno para disminuir esta disfuncionalidad y lograr normalización. El otro es el de determinantes sociales de salud que ustedes han tenido la oportunidad de visualizar los videos en esta segunda semana de trabajo. Parte de esta propuesta de que la salud y la enfermedad y la muerte son fenómenos asociados a la vida, son partes de la vida de las personas. Entonces, son fenómenos naturales. El problema es que estos fenómenos que son naturales y son parte de la vida se presentan en cantidades injustas y en mayor cantidad en grupos poblacionales que en otros. O sea, no se distribuyen de forma igual entre grupos poblacionales y que hay grupos poblacionales que presentan mayor carga de enfermedad, mayor carga de mortalidad con respecto a otros grupos poblacionales, ¿no? Y que habitualmente estos grupos poblacionales que cargan con una mayor cantidad de morbilidad y de mortalidad habitualmente son grupos poblacionales menos favorecidos, ¿no? O que tienen menos contacto o tienen carencia de factores protectores. Y hablan que en nuestra sociedad actual la acumulación injusta e inequitativa de factores protectores y a su vez de factores de riesgo es lo que explica esta distribución injusta de los problemas o de mayor cantidad de morbilidad y mortalidad entre unos grupos poblacionales con respecto a otros. Cuando hablan de factores protectores, hablan de factores de elementos del entorno social relacionados, por ejemplo, al estatus social que tú tienes dentro de esa comunidad, al poder y al nivel socioeconómico. En la medida que tú como individuo tienes un determinado estatus social, una determinada capacidad de poder de transformación del entorno y acceder a los bienes y servicios que funcionan como factores protectores, y este poder te lo genera a su vez un determinado nivel socioeconómico, entonces, en función de tu pertenencia a un nivel u otro, pues en función de eso también se determinará tu salud. Eso es lo que propone esta corriente. Entonces, la acción en salud pública debería estar orientada a la reducción del gradiente de inequidades en salud, es decir, generar políticas públicas que aumenten la exposición a factores sociales protectores, a quienes tienen mayores dificultades de acceso a los mismos. No es difícil de entender, pero vean, aquí estamos hablando de variables macros, ¿no? Básicamente es un enfoque teórico muy potente para dirigir la acción de gobierno. La acción de gobierno no entendida únicamente por partidos políticos que gobiernan en un periodo de tiempo, sino por la acción de gobernanza, la acción de gobernanza entendida, digamos, como el establecimiento de estas reglas de convivencia que podemos tener, ya sea en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra área de trabajo, etcétera, 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 más para afuera, ¿no? Los invitamos para aprofundar en la comprensión de este enfoque teórico, pues nada más visualizar los videos dispuestos en la semana 2. Ya para no agobiarlos, pues otro del que se habla es el modelo socio-histórico, y este tiene sus raíces en todo el movimiento marxista-leninista como corriente política, y pues de ahí jalan muchas de las concepciones teóricas y metodológicas para profundizar sobre la conceptualización de salud y sus causas. Un ejemplo muy sencillo para trabajarlo lo vamos a ver de la siguiente manera. Veamos la particularidad de las formas de entender, estudiar y atender y generar salud que nos proponen algunos de estos modelos teóricos. Veamos, por ejemplo, cómo analizaríamos obesidad desde cada uno de ellos. Desde el enfoque determinista, es decir, del modelo de enfoque de riesgo, entonces estudiaríamos los factores de riesgo más asociados a obesidad. Entonces, si hacemos diferentes estudios, analizamos diferentes estudios relacionados a obesidad desde el enfoque de factores de riesgo, pues relativamente frecuente que encontremos factores como los antecedentes de lactancia materno-mixta, desde los primeros meses de vida, predominio de poca actividad física diaria, desde la infancia, escasa práctica de deporte, promedio de vida, promedio de elevado de horas frente al televisor, video o computadora, mayor frecuencia de antecedentes familiares de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los ejes de la intervención, a partir de este modelo, estarán orientados a aquellos factores de riesgo más fuertemente asociados a la obesidad. Es decir, en el grupo humano o en la comunidad o en el grupo en el que nosotros deseamos intervenir, previamente tenemos que explorar la forma en que se distribuyen estos factores de riesgo y aquellos que estén, que se conozcan como asociados a la obesidad y estén más fuertemente presentes en esa comunidad, pues son los factores de riesgo que yo intervendré. Ahora, hay una serie de tendencias que se observan desde la aplicación de este enfoque determinista, que vale la pena también analizar. El primero es la tendencia a responsabilizar al ciudadano o al individuo de los problemas de salud que lo aquejan. Es decir, estás gordo porque tienes malos hábitos, porque no comes bien y porque no corres o porque no haces ejercicio, ¿no? Y se entiende esto, ¿por qué? Porque se entiende de que los factores que están cercanos al individuo desde la acción clínica, pues son más fáciles de intervenir. Y desde la acción clínica, los factores que cada vez están más lejos del individuo, como los factores socioeconómicos o estructurales, macroeconómicos, ¿no? De disponibilidad de acceso a lugares para hacer actividad física, pues desde la actividad clínica o desde la actividad con el individuo, pues son de difícil transformación. Entonces, hay una relativa tendencia a darle mayor cantidad de énfasis a estos factores que puedo medir e identificar en el individuo, ¿no? Sus hábitos, sus costumbres. Y una tendencia, digamos, cada vez mayor y más evidente a relativizar el efecto, digamos, de los factores del entorno o a no tomarlos en cuenta a la hora de proponer intervenciones. De ahí podemos ver que muchos de los contenidos de prevención primaria se dirigen a promover que los ciudadanos tomen el control de sus estilos de vida, que adopten hábitos y prácticas y costumbres normadas como saludables, ¿no? Esto a través de las estrategias de educación en salud. Entonces, le damos el mensaje, le damos las recomendaciones y esperamos que el individuo, por su propia... A partir, digamos, de sus recursos, pues genere y materialice estas recomendaciones, ¿no? También otro factor, otro elemento que estaba, que se remarca, otra tendencia que existe actualmente como hegemónica es que hay una participación activa del mercado, digamos, en la regularización, en la forma, digamos, en que oferta productos y servicios para satisfacer estas necesidades básicas no satisfechas y requeridas para soportar estos hábitos saludables, ¿no? O sea, cada vez una menor participación del Estado en la generación de estos estados de bienestar o condiciones de bienestar y que faciliten el acceso a este tipo de servicios por parte de la ciudadanía y una mayor participación del mercado para la satisfacción de esto, ¿no? Y así es como conocemos y como identificamos, digamos, la razón del ser de esta explosión de los SPA, de clubes deportivos, asociaciones deportivas, gimnasios privados y demás pues que anteriormente, en épocas pasadas, pues no eran tan comunes, los habían, pero no en las cantidades que hay actualmente, ¿no? Entonces, estas son tendencias que hay actualmente y que se tienden, digamos, a asociar muy fuertemente con este modelo determinista. Que centra, digamos, su comprensión basada en el enfoque de factores de riesgo. Desde el enfoque de determinantes sociales de la salud y haciendo una aproximación muy burda, pues veamos nuevamente, aquí el problema es... Aquí, si bien se le da importancia a los factores individuales, a la importancia de que la persona cambie estilos y conductas a sus estilos de vidas y conductas a formas normadas como saludables, el problema aquí, el kit de la cuestión aquí es que para estos estudiosos, el problema es el medio social donde yo propicio este tipo de cambio. Si en el entorno social no existen los servicios, no existe la disponibilidad de recursos para hacer actividad física, medios físicos o... adecuados para que todo mundo realice actividad física, pues la probabilidad de desarrollar la conducta será menor. Otra cosa es, dadas las condiciones actuales, pues quienes realizan mayor cantidad de ideas físicas, pues es necesario ver que normalmente son las personas que tienen un nivel o estatus socioeconómico un poco más alto con respecto a aquellas personas que cuentan con un nivel socioeconómico mejor. Entonces, estos gradientes de inequidad proponen ellos, se deben corregir, pues de diferentes formas. Y entre ellos está la mitigación, digamos, el desarrollo de políticas e intervenciones sociales dirigidas a mejorar el acceso a las necesidades básicas que actúan como factores protectores a la salud y que no son factores protectores específicos. Son como muy generales. Educación, vivienda, trabajo, esparcimiento, seguridad en las zonas de residencia, ambiente de trabajo y de vida, alimentación saludable, trato sin discriminación. Es decir, estos factores protectores inespecíficos y que se sabe que están relacionados a la salud de las poblaciones, pues deberían de estar, digamos, impulsándose desde las políticas de Estado para iniciar, ¿no? Luego, mejorar las condiciones, mejorar condiciones salariales, de empleo y de seguridad. Y esto, además, digamos, aumenta la posibilidad de que, si además generas infraestructura y programas sociales que faciliten el acceso a entornos donde se pueda hacer actividad física, pues verás que una mayor porcentaje, una mayor cantidad de personas acudirán al mismo. Y las personas, teniendo cubiertas sus necesidades básicas, pues es más probable que destinen parte de su tiempo al cuidado de la salud y no necesariamente a buscar un tercer, cuarto trabajo que les permita un ingreso suficiente o básico para satisfacer al menos alimentación. Son las dos opciones, ¿no? Si tengo cubierto ingresos y necesidades básicas, porque trabajo en condiciones laborales justas y un entorno donde se me propician, digamos, y facilita el acceso a vivienda, educación y demás, pues bajo la carga, el estrés y tengo suficiente evolución de tiempo para dedicar algo de tiempo a mi cuidado, a mi autocuidado. Si este tipo de elementos protectores no está presente, pues el estrés por generar ingresos, por tener acceso a recursos y cubrir estas necesidades básicas y satisfacerlas puede ser mayor. Y es probable que en estas condiciones de no satisfacción de necesidades básicas, pues tenga que hacer, digamos, una mayor cantidad de sacrificio y de desgaste físico-emocional por conseguir, digamos, los ingresos necesarios y de esa manera también se asocia también a un deterioro más acelerado de mi estado de salud. Yo creo que eso queda bastante claro en los videos, ¿no? Ahora, desde el modelo socio-histórico la cosa se complejiza un poquito más. ¿Qué es lo que nos proponen? Por ejemplo, si tú vas a analizar el problema de la obesidad en la población mexicana, te proponemos que hagas una tendencia histórica del problema de la obesidad. Entonces, tú vas a ver que antes de los años 50 prácticamente el problema aquí en la sociedad mexicana no era la obesidad y sobrepeso. Era el problema de la desnutrición, ¿no? Vean que algo ha pasado desde los 50 para acá que ha propiciado que el problema de la desnutrición, si bien no ha desaparecido, haya menguado y que a su vez el problema de la obesidad y sobrepeso se haya disparado hasta nuestra fecha. Esto es un diagrama muy burgo. No necesariamente va a seguir esta forma. Entonces, la pregunta que se hacen estas personas es oye, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en nuestro entorno que ha propiciado, digamos, esta forma desigual de comportamiento de estos dos problemas que además son expresión de un mismo fenómeno? Probablemente. Bueno, ellos proponen que la explicación a este fenómeno es la adopción, la apuesta que se hizo en los años 50 por la adoptar un modelo de reconversión industrial. ¿Qué es lo que teníamos antes? Pues, México, un país potencialmente abocado a la actividad agrícola a gran escala, ¿no? Y que de forma pues se sobrevía, bueno, en gran medida en el campo, en la ciudad, a base, digamos, de las actividades agrícolas de subsistencia que existían o en alguna escala suficiente para cubrir las necesidades de la población general. En los 50 se cambia por, se adopta o se apuesta por un modelo de reconversión industrial donde, digamos, el principal foco ya no es la actividad agrícola sino la actividad industrial. ¿Dónde se pone la industria? Bueno, cerca de las grandes ciudades. Vean que además esto implica también de que si el foco se pone en el desarrollo industrial pues la plata se pone en el desarrollo industrial y ya no necesariamente en la actividad del campo. Esto genera además una gran cantidad de migración de personas a donde, donde hay trabajo. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde hay industria? ¿No? Entonces, tenemos a partir de esta época una gran cantidad de migración del campo a la ciudad, a estas zonas industrializadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues vean, años 50 donde si te dan un trabajo en las zonas de industrialización pues son trabajos que normalmente se componen de una gran cantidad de horas de jornadas laborales. ¿No? Donde el tiempo es dinero. ¿No? Donde además gran cantidad de las actividades diarias que realizas ya no son actividades físicas de alta demanda como las que tenías por ejemplo en el campo para la cosecha, para la preparación del campo, etc. ¿No? Sino aquí realmente caen actividades altamente rutinarias y en lugares estáticos muchas veces. ¿No? Además como tienes como el tiempo es dinero tienes menor cantidad de tiempo y menos disponibilidad de tiempo de prepararte tus alimentos y esto es lo que origina digamos la aparición de una gran cantidad de la oferta de comida rápida. ¿No? Los hábitos es lo que más difícilmente se cambia y venimos de hábitos de consumo propios de un jornalero propios de una persona que trabaja en el campo y ahora nos vemos consumiendo prácticamente las mismas raciones pero gastando la mitad de las calorías porque estamos haciendo menor cantidad de actividad física ¿Qué es lo que pasa? Se nos aumenta. Actividad industrial en la producción de alimentos ha producido también una mayor disponibilidad y variedad de alimentos sobre todo industrializados en la población y eso se ha asociado digamos a una reducción del hambre en muchos grupos poblacionales no en todos con una disminución progresiva de los problemas de desnutrición o de bajo peso pero a su vez este problema de industrialización de los alimentos produce un exceso de alimentos chatarra más la comida rápida que tenemos accesible en alrededor de nuestras áreas de trabajo entonces mayor cantidad de obesidad y sobrepeso en los años 80 se ve que hay un recrudecimiento del comportamiento del alza de obesidad y sobrepeso pues habla bueno ¿Qué es lo que pasó en esos tiempos? Pues hombre los tratados de libros comercio que le dan un mayor empuje digamos a esta actividad de industrialización digamos y se mete una gran cantidad de los alimentos básicos dentro de los dentro de los de los productos que son susceptibles de ser manipulados a gran escala por la actividad industrial entonces vean que desde esta perspectiva teórica entonces el problema aquí no es tanto lo genético el problema aquí no es tanto que tú decidas adoptar conductas saludables o no hay un factor macro que determina todo lo demás y aquí es la apuesta por el modelo económico al que tú le apuestas el modelo económico al que tú le apuestas determina también el cómo vives el cómo trabajas y el cómo comes también en gran medida entonces digo es una forma muy burda de comprenderlo pero bueno creo que se capta un poco la esencia entonces claro aquí es lo que le apuesta esta gente a la necesidad de limitar digamos como propuesta de intervención limitar los efectos perversos que pueden tener digamos esta actividad de generación del capital digamos en este modelo de producción capitalista a gran escala limitar los efectos perversos que pueda tener pero bueno esto porque si ustedes ven lo interesante de todas estas perspectivas teóricas es que todos nos están hablando de lo mismo nos están hablando de la realidad pero son diferentes formas de entender la realidad es como que cada una de estas corrientes teóricas fuera una lamparita y el que porte esta lamparita ilumina hacia una pared pues bien esto es lo que pasa con los enfoques teóricos iluminan un aspecto de la realidad pero no la realidad por completo entonces la idea es hay que generar más luz sobre diferentes aspectos de la realidad sobre la comprensión de los mecanismos de causalidad implícitos en los problemas de salud y esto es posible hacerlo desde diferentes perspectivas teóricas es decir es posible iluminar la pared con diferentes lámparas y si los portadores son diferentes probablemente cada portador iluminará un área diferente de la pared pero siempre será la pared no toda la pared una parte de la pared en este caso un área de la verdad la cuestión interesante aquí es de qué es lo que nos aporta cada una de estas perspectivas teóricas para la comprensión de la realidad y qué nos aporta para entender digamos sobre qué mecanismos podemos adoptar para trabajar sobre esta realidad y eso bueno digamos de una forma burda no vamos a profundizar esto es un diplomado quien quiera profundizar en estos aspectos tiene que hacer un doctorado en ciencias de la salud y tendrá una mejor aproximación y entendimiento de esta diversidad y este bagaje que son los enfoques teóricos como les digo la intención aquí es iluminarlo y darles más material y facilitar la comprensión sobre qué es esto de los enfoques teóricos o marcos teóricos de los que vamos a hacer uso digamos en el tercer módulo de trabajo que es la integración de tu protocolo de investigación y desde ahorita advertirles de que hay más de una forma de trabajar y de conceptualizar y teorizar sobre un problema de salud determinado la cuestión es identificar las múltiples formas y trabajar con una de ellas hasta aquí esta presentación